Vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Un millón de viviendas en nuestro país, eso va a generar dos millones de empleos. Va a haber inversión pública, como la ha habido hasta ahora, va a continuar. 22 polos del bienestar. Vamos a hacer 100 parques industriales con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. Vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Vamos a hacer más aeropuertos y vamos a hacer un desarrollo de puertos muy importante, particularmente puertos en el Pacífico para poder competir con los puertos en Estados Unidos y en el Golfo para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Vamos a avanzar en la transición energética al 2030, 50%. Eso lo dijo México en la última COP. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas en el norte del país y en el sur sureste. Las tarifas son muy altas, pero la solución es, además de apoyarlos en términos de las tarifas, es poner paneles solares. Vamos a darle seguridad social a las jornaleras y jornaleros agrícolas. Vamos a darle seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores. Y también todos los programas sociales los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Vamos a llevar cable buses al resto de las ciudades de nuestro país. Vamos a desarrollar carreteras. Son carreteras que van a permitir todavía mayor conectividad en el país para poder aprovechar justamente la relocalización de las empresas. Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de tres acciones fundamentales. La primera, el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante. Centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. El tren Maya, además de ser tren de pasajeros, va a ser un tren de carga. Con las dos centrales de ciclo combinado que se están construyendo en Yucatán y el gasoducto que está llegando, va a potenciarse todavía más el desarrollo del sureste. Y con el interoceánico tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz y los 12 polos de bienestar. Vamos a apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. Una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Esa beca la vamos a llevar también a todo el país. Vamos a apoyar a las mujeres artesanas que son principalmente indígenas. Nosotros estamos planteando modificar el artículo segundo constitucional para que por primera vez los pueblos originarios sean sujetos de derecho. Vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. Reducir las emisiones que provocan el cambio climático. Y por otro lado, la adaptación al cambio climático, que es parte de lo que ya se está trabajando y que ahora vamos a desarrollar también. Para que podamos atender la adaptación en términos del agua, en términos de la producción en el campo, en términos de la producción industrial. Y solamente cierro, tenemos un proyecto para el Nearshoring, que son 22 pueblos de bienestar. Vamos a continuar el programa Sembrando Vida, que ha dado tantos resultados y ha apoyado a tanta gente que hoy vive justamente de reforestar y de cuidar el campo. Hice dos recicladoras de basura y vamos a hacer más recicladoras de basura en todo el país, 2.000 toneladas. Hicimos recicladoras de cascajo en la Ciudad de México. Recientemente recibimos un premio y lo vamos a hacer en todo el país. Trenes de pasajeros. Vamos a desarrollar 18.000 kilómetros de vías férreas. Hay Fapachuca, México-Querétaro-León-Aguascalientes, México-Querétaro-Guadalajara, Manzanillo-Colima-Guadalajara, Tepic-Mazatlán-Nogales, México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo-Laredo, Puebla-Veracruz, Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. La línea 3 y la línea 4 del Metrobús hoy son completamente eléctricas. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en todas las ciudades de nuestro país. México es grandioso y lo va a seguir siendo. Con fraternidad, con más justicia y con más prosperidad. Con un desarrollo sustentable. No olviden votar este 2 de junio. La esperanza es posible en la acción. Dependiendo de tu estado, vota 6 de 6, 5 de 5 o 4 de 4 por los partidos de nuestro movimiento. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a ganar el 2 de junio. Gracias, candidata.